Somos el pueblo, somos el pueblo Somos el pueblo, somos el pueblo Tranquilo, tranquilo Lo vamos a volver a tomar Tranquilo, no te metas Tranquilo, tranquilo, güey Es pacíficamente Es pacíficamente Tampoco queremos nada contra ustedes Nada más déjenos entrar y ya No tenemos nada contra ustedes No tenemos nada contra ustedes Tranquilo, tranquilo, tranquilo No tenemos nada contra ustedes No tenemos nada contra ustedes Ustedes nos lo respetan La plaza es pública 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 Ya Señores, ya El pasillo es público El pasillo es público ¡Fuera, fraco! 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 ¿Por qué golpean a un ciudadano pacífico? ¿Por qué golpean a una víctima? ¡Cabrones! ¡Le golpearon el escóndago, cabrones! De eso se trata de golpear víctimas. Ustedes también son víctimas. Esta es la forma de golpear. ¡Fuera, grato! ¡Fuera, grato! ¡Fuera, grato! ¡Fuera, grato! ¡Fuera, grato! ¡Fuera, grato! ¡Fuera Graco!